Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy estaré pintando con lápices de colores, así que comencemos. Ok, para esta ocasión estoy utilizando los Faber-Castell de línea escolar. Desde hace mucho tenía ganas de hacer este vídeo. Quería mostrarles mi proceso pintando con colores de madera o lápices de colores porque es una técnica que me gusta mucho, aunque no la suelo usar habitualmente. Suelo pintar con lápices de colores cuando estoy un poco bloqueado del digital. Es una técnica bastante relajante, o bueno a mi parecer, así que como estuvieron viendo estuve siguiendo esta referencia para inspirarme y hacer este dibujo. En realidad no seguí la referencia exactamente, fui cambiando distintas cosas, pero creo que mantuve la esencia o no. Ya lo verán, comenten cuando vean el resultado. En fin, voy a pasar a detallar un poco el proceso. Como siempre empiezo con el boceto. Para este no uso lápiz de grafito porque después cuando pintamos encima con los lápices de colores el dibujo va a quedar un poco sucio y manchado y es porque el grafito no se va a mezclar bien con estos. Entonces para eso yo uso lápices de colores y es aquí donde encontramos un tip que descubrí al hacer el boceto. Siempre tengo en mente qué colores quiero que tenga mi dibujo en el resultado final para que concuerden con el color del boceto. Me explico. Si quiero hacer un dibujo con tonalidades frías, voy a hacer el boceto con un color celeste o azul claro, pero de lo contrario, si mi paleta va a ser cálida, voy a hacer el boceto con naranjas o rojos bastante claros. De este modo, cuando pintemos encima los colores no se van a sobreponer sino que se mezclan un poco más. Lo iré explicando un poco a detalle cuando avancemos. Hablando un poco del dibujo, estuve haciendo la estructura del rostro como habitualmente lo hago y si quieren saber un poco como yo estructuro los rostros pueden ir a ver el vídeo que les dejo en las tarjetas. Luego de estructurar el rostro pasé a dibujar la flor, algo que me arrepiento de haberlo hecho porque dibujar flores no es realmente lo mío. He hecho varios dibujos de flores, sobre todo en nuestros últimos tiempos, pero en digital, donde es todo mucho más editable. En cambio, en el tradicional no existe el control z o bueno, no tan eficaz como el digital. Pero en fin, vamos que no quedó como quería, sin embargo, lo dibujé y lo terminé pintando. Ahora sí, pasemos a pintar. Bueno, en realidad ya estuve pintando, pero me entienden. De manera sutil y no tan drástica, porque queremos seguir viendo el boceto. Simplemente es para atenuar el color del trazo, porque al colocar colores encima se va a superponer y se van a crear o sombras o mezclas extrañas. Les comento un poco cómo funciona. Los lápices de colores se trabajan de menos a más. La idea es agregar sombras sutiles poco a poco para obtener la profundidad que queremos. Y en las zonas claras tratar de no pintar, ya que si pintamos en una determinada zona con un color, luego encima si agregamos otro color no se va a tapar el color de abajo, sino que se van a mezclar. Y digamos que esa mezcla siempre se va a ir oscureciendo cada vez más. Como es la teoría de los complementarios, si pintamos con un rojo y encima con un verde, va a quedar un color grisáceo oscuro. Por eso es que trato de disimularlo lo más que pueda, borrándolo y usando los mismos colores que va a tener el dibujo final. Ahora sí, comentando un poco de lo que estoy haciendo. Primero hice un test de los colores, que realmente les recomiendo que tengan una hoja con los swatches de los colores, para que se recuerden visualmente cuál es cuál. Luego fui delineando los trazos que más me importaban del boceto, con este color café un poco rojizo, no lo hago precisamente en todo el dibujo, sino en las zonas que va a resaltar la sombra, como es la mandíbula, las orejas, el contorno de los ojos o la nariz. Luego con el color celeste fui colocando las sombras, o básicamente delimitándolas. A todo esto el trazo es bastante ligero, no estoy pintando con demasiada fuerza, ya que quiero agregar más colores a futuro. Simplemente es para guiarme visualmente donde van a estar las sombras. En este caso quería que la luz viniera desde la derecha, y quería remarcar mucho la sombra de los labios y la nariz. Después de colocar previsoriamente las sombras, fui pintando las rojezas, con un color rojizo un poco más oscuro. Pinte la nariz, los labios, las mejillas y la barbilla. Luego con un café fui oscureciendo un poco más las sombras, sin hacer tanta presión y de manera sutil. Sin embargo estaba neutralizando un poco la sombra, ya que al pintar en el celeste con este café, básicamente estoy haciendo que la sombra sea más grisácea y menos celeste. Esto funciona porque el café y el celeste son un poco complementarios, no exactamente, pero van un poco de mano. Luego de esto hago lo mismo con un color gris. Sin embargo, aquí voy delineando ciertas sombras. El gris a ser un color neutral va a contrastar con tonos cálidos o con tonos fríos. Es por eso que lo uso bastante en todos mis dibujos, ya que si pintas en zonas cálidas con un gris va a resaltar y se va a ver más frío y va a pasar lo mismo con colores fríos, se va a ver más cálido. No sé si me explico, pero es bastante útil. A todo esto estuve dibujando en la noche y mis cámaras se descargó, así que nos vemos en el día siguiente. Ok, ahora de vuelta, lo primero que hice fue resaltar un poco más las sombras. Esta vez fue con un azul, y no un celeste. De este modo fui oscureciéndolas y resaltando un poco más. Después, con un color rosita muy claro, fui pintando generalmente la piel y haciendo un poco más de presión en las partes de las rojeces. Para ir oscureciendo iba variando entre grises bastante oscuros y tonos marrones para ir agregando profundidad. No recomiendo usar el negro puro exactamente, pero al ser colores destinados para el colegio, su pigmento no es precisamente el mejor. Por eso es que iba usando los negros para dar más contraste. Como vieron, fui detallando un poco el ojo, que creo que fue mi parte favorita del dibujo. Quedó bastante cool. Ahora sí, después de estar pintando bastante tiempo el ojo, decidí continuar con el cabello. Para eso usé un marrón que era un poco naranja, para que neutralizara las sombras celestes. Ya después de lo que les dije, es básicamente ir agregando profundidad poco a poco. Ir agregando más colores para que contrasten entre sí. En esta parte decidí avanzar con la flor, algo que me había pospuesto bastante. Pero ni modo, ya la había dibujado, había que pintarla. Para pintarlo usé colores complementarios, rojos y verdes. De esta manera contrastaban un poco más. En general usé bastante los verdes también en ciertos lugares, específicamente en las sombras. Luego continué haciendo una especie de line art. Iba delineando ciertas zonas con negros y marrones, básicamente dando más profundidad. Después de eso, decidí resaltar ciertas zonas. Usando naranjas y rojos para saturar un poco más el dibujo. Y en las zonas más claras, usando ligeramente amarillos, para que diera una especie de luz más cálida. Y ahora sí, llegando al final del vídeo, hice ciertos trazos en el fondo con el color rojo. Básicamente, para que el fondo no quedara blanco. Y ahora sí, estarán viendo el resultado en pantalla. Espero les haya gustado. A mí, como les dije, no me gustó la flor. Sin embargo, si se la quitamos, todo bien con este dibujo. Y como les dije, para mí pintar con esta técnica, es básicamente relajarme y no buscar algo tan prolijo como lo que hago habitualmente. Así que nada, sin mucho más nada que decir, me despido. Espero les haya gustado este vídeo y el dibujo. Si es así, me lo pueden dejar saber con un comentario, me gusta y suscribiéndose al canal. Y ya, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.